Bienvenido de nuevo al canal Periodismo del Corazón de España, últimas noticias Amanda Hendon, amiga y antigua representante de Sheridan, informó de que el fallecimiento se produjo mientras dormía por causas naturales la actriz Liz Sheridan, cuya popularidad se disparó gracias a su papel en la serie Seinfeld, en el que interpretaba a la madre de Jerry Seinfeld, falleció este viernes en Nueva York a los 93 años de edad. Amanda Hendon, amiga y antigua representante de Sheridan, informó al medio especializado Deadline del fallecimiento, quien señaló se produjo mientras dormía por causas naturales. La intérprete neoyorquina ya era conocida por su trabajo en la televisión y el cine cuando fue seleccionada para un papel en la serie Alf, en la que participó con el rol de la vecina cascarrabias Raquel Ochmoné desde 1986 hasta 1990. Poco después, pasó a encarnar a Helen Seinfeld, la madre protectora de Jerry Seinfeld, el personaje protagonista de Seinfeld, y apareció en 20 episodios del show televisivo. Sheridan también era bailarina, y actuó en varias obras de Broadway, entre ellas en el musical Happy End en 1977 junto con Christopher Joy y una joven Meryl Streep. Después, escribió un libro sobre su relación amorosa en la década de los 50 con James Dean, a quien conoció en Nueva York, cuando el actor tenía 21 años y llevaba poco tiempo en la Gran Manzana. Nacida en Wright, Nueva York, en 1929, Sheridan comenzó su carrera con papeles secundarios en series como Kojak, The White Shadow y Guinea Break, y también formó parte de la película de Madonna Who's That Girl. Asimismo, participó en show televisivos como One Day at a Time, Frieza Crow, The A Team y Murder, She Grow Up. ¿Cuáles son sus pensamientos sobre esta noticia de última hora? Por favor, dale me gusta y comenta tu opinión para que podamos discutir. No olvides presionar la campanita para seguir y actualizar muchas noticias interesantes. Adiós y nos vemos en los próximos vídeos.